Estoy seguro, estoy seguro, que mataría por ese culo Estoy seguro, estoy seguro, hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo Estoy seguro, mato por tu culo, baby sola número uno Hace tiempo te deseo, de acá está Neptuno Pero te haces lo que yo ni te juno ¿Qué pasó? Nena, si nos amábamos, como antes, no sabes ¿Te olvidaste o te acordaste? No me denigré Mujer, vos no me olvidés, me mataste No sé si me voy a poder revivir, por toda la mierda que me hiciste consumir No te echó la culpa, pero fue así Me sacaste la vida, baby, me sacaste la vida, baby Ya no sé qué hacer, ya no sé ni qué decir, ya no sé pa' qué sentir Pa' qué sentir, y pa' qué sentir, si ya no te tengo, baby, quedo aquí Estoy en el infierno, mami, ya no soy el mismo pibe tierno Desde que me pusiste lo cuerno, y te puse lo cuerno Con el pacto hice un acuerdo, de que me lo iba a pegar Pero que te iba a perder, mujer Que nunca más me ibas a amar, y ya no lo puedo entender Y me estoy volviendo loco, loco Yo me estoy volviendo loco, loco Solo me fumo y me armo, otro A la noche la par y la exploto, cuantas nalgas que reboto Pero que me sirve, si no tengo tu toto, no tengo tu toto No, no, ya no tengo tu toto mojado en mi cara Pegado en la almohada, pegado en la cama Y haciendo lana, como lo solíamos hacer No sé qué pasó, mujer Quiero volver a los tiempos de antes Ya no creo en el amor, solo creo en el matrimonio Eso tampoco pasó No creo en nada que pueda hacer Dios ¿Qué puedo hacer yo si no tengo Sajo? Si no tengo la medicación ¿Qué puedo hacer? Matar al doctor Al mundo me trajo Dios Pero fue el invierno que me llevó ¿Qué me llevó? ¿Qué me llevó? Quiero a esa nena, pero ella a mí no No, no ¿Qué me pasó? ¿Qué nos pasó? Yo te amaba, pero vos a mí no